hola qué tal chicos cómo están en este vídeo te voy a enseñar a obtener la forma final del gato aro venciendo la fase final del ciclo metálico así que bueno cómo vamos a hacer esto primeramente es importante que tengan los tesoros de la zona de imperio de gatos y también de las zonas de hacia el futuro son los únicos que necesitas si estás más avanzado y ya tienes las zonas de los gatos de cosmos la verdad que te va a ir mucho mejor simplemente vamos aquí seleccionamos etapas de leyenda y ahora cuál es el más hito que yo te recomiendo primeramente es este de acá la verdad es que está bastante bastante bien tenemos suficientes metacios más que nada para aguantar los ataques que nos da el ciclón y está conformado por este gato crestado a nivel 20 también tenemos el gato borrador nivel 20 si no tiene los crees y no hay ningún problema puedes ocupar los gatos normales simplemente escane en el cañón este gatito si es importante que lo tengas en esta forma porque aguanta como mínimo dos golpes y ese poder en la zona de enfrente créeme que va a ser bastante útil para ti posteriormente vamos a ocupar este amiguito que es el gato concursante ya que tiene un efecto de empujar que en algunos momentos puede ser bastante útil para que te dé un poco de tiempo para debilitar vamos a ocupar también al gato mochi te lo recomiendo porque pues bueno tiene ese efecto que debilita no es que sea tan efectivo igual y lo puede repasar por otra carne en el cañón pero bueno puedes tomar en cuenta al gato mochi que la verdad si hace su trabajo este gato si o si debe ir en el mansito tenemos al gato uragato que en particular se obtiene venciendo al ciclón perfecto si no lo tienes te dejo un vídeo ahí en la zona de abajo en el cual te enseño cómo desbloquearlo también requerimos por aquí a moneco corrupta si no tienes a moneco corrupta puedes ocupar a mis moneco o por otro lado simplemente selecciona por aquí vas a la zona de críticos y lo puedes intercambiar ya sea por mercad cat o también por el gato saurio aunque en particular te recomiendo moneco que aunque tarda mucho en atacar te asegura que va a golpear si o si también tenemos por aquí a este gatito que es la gata camarera que se obtiene venciendo al ciclón del tipo zombie la verdad es que es bastante útil porque pega sí o sí así que bueno tienes a estas unidades y bueno salen enemigos de color negro y que te recomiendo tenemos al gato pizza por lo menos a nivel 40 o nivel 35 creo que es suficiente para que puedas vencer a los enemigos la verdad que es bastante útil porque limpia el campo sí o sí con ese tremendo golpe que da recordemos que tiene un efecto que es la super fuerza y la verdad es que está bastante bastante potente y ya por último la estrella de este masito porque te da el control de unos ojos de color negro que son bastante molestos tenemos al gato saber por por lo menos a nivel 30 de hecho creo que con toda 30 te pasa el nivel no hay ningún tipo de problema extra ahora donde se encuentra esta zona para desbloquear a este enemigo simplemente selecciona aquí en las etapas de regresar vamos a darle empezar y te vas a encontrar una zona que se llama amarga ironía para poder desbloquearla antes debes obtener a este gatito vale que es el gato con aro porque si no de nada sirve que es venciendo el ciclo metálico posteriormente vas a enfrentar a dos etapas la primera tiene condición en la cual ya te dejé videíto y también vamos por esta última etapa que es vengancia venganza del titanio la verdad que la zona parece bastante compleja pero créeme que es muy sencilla no requieres ningún tipo de ítem pero en este caso ahí me ocurrió un tremendo fall con la voz así que bueno vas a ver cómo lo paso sin ítem y rápidamente después cómo me lo paso con el ítem de velocidad créeme que no hay ningún tipo de problema así que bueno vamos con la batalla así que bueno vamos a darle simplemente colocamos ítem de velocidad para que vean más o menos cómo se hace esto lo repito una vez más porque bueno no quiero que se vea pues bastante feo el vídeo así que chicos no pasa nada de primeras que vamos a hacer colocamos primeramente los metal shields cuando llegue primeramente el canguro tres metal shields y después el gato en básicamente este gato es pirato pesado no gato halterofílico como lo quieran llamar gato pizza también ahora ya está sacando la punta por aquí ahora sí comenzamos con los metal shields porque van a iniciar esto también coloquen por aquí los metales aquí simplemente seleccionen todo y eleven su gato moderno máximo vale simplemente seleccionen todo y un gato moderno máximo y ya después de eso seleccionan al gato hacker vale no pasa nada guárdense el láser como les comento cuando sabes el canguro apaguen ese ítem de velocidad y comiencen a guardar el láser porque se viene el primer osito colocamos ahora sí nuestro rayo láser para ese osito que nada más viene de metiches y elevamos nuestra energía vale esa energía es importante si tienen ya el ítem de max pues yo creo que no hay ningún tipo de problema pero si no lo tienes simplemente tienes que guardar la energía ahora sí seleccionamos todo de la prevalencia a los gatos que den crítico primeramente estamos acercando poco a poquito ahora sí colocamos el ítem de velocidad una vez más seleccionan todo y pues van a ver que prácticamente no pasa nada es prácticamente lo mismo que la primera etapa sólo que la primera etapa no me coloque el ítem de velocidad porque ya ven cómo soy seguimos con esto y obviamente pues monenco tiene 100% de crítico el cartonado de tanto que pega pues también pues va a ser bastante bastante ya lo hicimos retroceder dos veces la zona va bastante bien como les comento tiene que guardarse de hecho se desactivan más o menos el láser porque no tarda mucho en salir el siguiente osito y la verdad que ese es un problema bastante importante hicimos retroceder una vez más al ciclón y si nos acercamos mucho pues lo que va a pasar es que se ni andar de color negro pues nos va a hacer pedacitos así que bueno simplemente seguimos colocando unidades cuando es que tienes energía de sobra tú súbele ahí el monedero para que tengas un poquito más de holgura o un poquito más de energía o dinero como tú le querías llamar seguimos con esto creo que ese osito ya no tarda mucho la sinceramente no conozco bien ahí también ahí está el osito seguimos con esto es el rayo láser y una vez más puedes colocarte ahí el ítem de velocidad y simplemente es para unidades con las que cuando vea que estén prendidas vale no pasa nada el gato fixa obviamente también material en el campo porque sean enemigos de color negro y la verdad que eso es bastante bastante útil tener el gato fixa siempre en el campo cuando vas a activar una vez más o desactivar ese ítem de velocidad cuando veas que se haya prendido tu rayo láser vale más o menos cuando se te plena tu rayo láser otra vez pues va a salir otro osito de color negro así que eso sí tómalo bastante en cuenta para que no vayas a perder el timing vale una vez más se prendió así que bueno seguimos con esto elevados un poquito la energía otro osito y continuamos con esto vale la verdad que la zona no es tan difícil simplemente debes practicarlo un poquito así que bueno avanzamos con esto ya no debe tardar ese osito me parece que salen cuatro pero bueno no hay que perder esto ya tenemos a un gato hacker hay que recuperar un poquito de energía esperemos dar un crítico ahí pues para obtener siquiera un poquito de primeras como no tengo un gato activo no pasa nada vale así que necesitamos romper primeramente a uno de los enemigos tenemos ahí dos gatos que dan crítico hicimos el torceder también a ese ciclo metálico ahí está el tercer osito así que bueno la zona de mientras pues está bastante bastante tranquila de momento no te actives el ítem de velocidad aquí pues trata de guardar la mayor cantidad de energía que puedas puedes ver que hay perdido un poquito el control ya destruye el ciclo metálico acá simplemente una vez más activo el ítem de velocidad porque si no pues se va a poner bastante bastante feo esto no continuamos con esto ahora simplemente hacer retroceder este enemigo creo que sale a otro osito pero la verdad que ya no es tanto problema porque bueno tenemos a dos gatos aquí en la parte de atrás y con ellos incluso podemos frenarlo no pasa nada aún así ten en cuenta que sale y destruye todas tus tropas pues recuperarte te costaría un poquito o sea no es que vayas a perder pero si recuperarte como que te va a costar un poquito así que bueno te recomiendo que igual eso lo tomes en cuenta al momento de gastar tu rayo láser es decir no lo lances guárdalo hasta el final por si sale otro osito intenta destruir tus tropas vale me parece que por aquí sale otro a ver si le da tiempo pues no no le dio tiempo de salir el último osito fue algo bastante triste pero bueno yo intenté que saliera no una vez más ganamos la zona no pasa nada vamos a darle aquí en vale y ahora pues vamos a ir con el gato con aro no oye ya que lo vencimos me ocurrió otro tremendo fail creo que hoy no es un buen día para grabar y lo que pasa es que no había notado que yo no tenía el gato con nada desbloqueado así que bueno rápidamente me metí al juego y lo vencí este es un gato del tipo raro así que la verdad es bastante bastante útil porque tiene un efecto de congelación chicos ese efecto la verdad que muy pocos gatos lo tienen y más que nada contra enemigos del tipo metálico creo que en algún momento puede llegarnos a ser bastante útil aquí puedes notarlo tiene un efecto aquí perdón de palización el tipo de enemigo indicado es incapaz de moverse durante un periodo de tiempo así que la verdad está bien lo único malo que le veo es que tiene un ataque de tipo individual pero bueno no pasa nada quizás en algún momento puede ser útil así que bueno vamos a darle montar para ver si llegaron un efecto en particular pues bueno no ganó el efecto del ataque de área sigue teniendo un efecto del tipo individual pero aquí tenemos al gato as de oro que la verdad me parece que está bastante bastante bonito dime tú ya lo tienes no lo tienes déjamelo saber en la caja de comentarios así que bueno chicos sin más que decir nos vemos en la próxima